El Cementerio General El Cementerio General La máxima autoridad municipal comentó que es importante recordar este día de los difuntos y todos santos para que las tradiciones bolivianas prevalezcan y sean replicadas por la juventud. Un saludo a toda la familia boliviana porque tenemos nuestras creencias, nuestra cultura y creo que si usted va a los cementerios de La Paz, de Santa Cruz, de Oruro, de Potosí, va a ver así como está viendo ahora tanta gente el día de hoy, que recordamos mucho más a nuestros seres queridos y creemos que están hoy con nosotros y así lo sentimos. Anteriormente, hace dos años no había, ¿no?, por el miedo del COVID que estaba muy fuerte, pero ahora volviendo a nos recordar de nuestros muertitos, ya que nuestros seres queridos solo nos vienen a visitar un solo día. Llegan el primero a mediodía y se van el dos al mediodía, o sea, nosotros los creyentes le damos, queremos que ese día especial de nuestros seres queridos que se han ido al otro allá, vengan y disfruten con las cosas que les haya gustado. Nos pone feliz, ¿no?, que nuevamente se pueda volver a hacer lo que es el mastaco tradicional aquí en el cementerio, en conmemoración, ¿no?, a nuestros difuntos. En este caso es a mi mamita, es su segundo año que ya estamos aquí en el cementerio, realizando su mesita y haciendo, ¿no?, tantas guagas urnas para los que vienen a rezar. Es nuestra cultura, son nuestros costumbres, cochabambinas, bolivianas, entonces no hay que perder eso, ¿no?, con el pasar del tiempo, a nuestros hijos también enseñarles, venir a rezar con ellos, armar algo sencillo así en la casa, también aquí en el cementerio.